El Hotel Prince Plaza se encuentra en Medellín, a 5 minutos a pie de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ofrece aparcamiento y conexión wifi gratuita. Las habitaciones incluyen aire acondicionado, televisión, minibar y baño privado con ducha y secador de pelo. El Hotel Prince Plaza cuenta con recepción 24 horas, salón compartido, mostrador de información turística y consigna de equipaje. Se encuentra a 3,5 kilómetros de la zona de Pueblito Paisalla, 10 minutos en coche del aeropuerto Enrique Olaya Herrera. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.